¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Por supuesto que ahí estuvimos ya viendo los saludos, tenemos 70 personas que nos están viendo en vivo en este momento. Los invitamos, como ahí menciona la compañera coordinadora de comunicación Aldana, ahí que está detrás de la producción, entre comillas, los invitamos a quienes nos están viendo a pulsar el botón de compartir. Para difundir esta transmisión también en sus perfiles personales de Facebook. Así como también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir subiendo de forma subtitulada las transmisiones de este ciclo. Así como también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram para ver contenidos relacionados con Malvinas. Por supuesto también de mi parte los invitamos a tomarse unos mates. Es una linda hora para tomarse unos amargos y acompañarnos en esta transmisión. Que como siempre, a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento social del cual tenemos que preponderar para cuidarnos entre nosotros, nunca dejamos de lado esta pasión que tanto sentimos y nos enorgullece también, que es esta pasión por defender nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Hace ya varias transmisiones, de hecho nuestra primera transmisión fue el 1 de mayo, el Día del Trabajador y de la Trabajadora. También de alguna manera de este ciclo traíamos como propósito visibilizar de alguna manera el trabajo que hacen todos los compañeros y compañeras del Museo Malvinas, que es mucho y es de muy buena calidad y del cual estamos todos orgullosos y orgullosas también. Así que sin más preámbulos y de alguna manera haciendo honra a la consigna del flyer por el cual surgió la invitación para esta emisión, hoy nos acompaña María Eugenia Goicochea. Eugenia Goicochea, ¿cómo andás? Buenas, hola Juan, hola a todos. Bienvenidos a mi casa. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos también a mi casa, ya más o menos la conocen, pero bueno, nunca está de más ese gesto de invitación. Primera pregunta así filosófica porque nunca está de más, ¿cómo andás? ¿Cómo venís de alguna manera llevando la cuarentena, por decirlo de alguna manera? Y transitándola como todos, muy difícil, cuidando a la familia, que es lo más importante que tenemos, a mis viejos. Bueno, un poco difícil también porque la otra mitad de mi familia está en la Patagonia, así que no sabemos todavía cuándo nos vamos a volver a ver, así que esperamos que la vacuna salga pronto para poder viajar. Pero bueno, como todos, ¿no? Cuidándonos, estando en casa, trabajando desde casa, saliendo para lo indispensable, no solamente para cuidarnos a nosotros, sino también para cuidar a nosotros. Bien. Bueno, para quienes no conocen Eugenia, Eugenia es periodista, editora, es maestranda, es decir, está cursando y ya terminando la maestría de periodismo documental en la UNTREF, así que para nosotros es un honor y un orgullo que puedas estar con nosotros en esta transmisión. Y bueno... Bueno, para mí es un honor trabajar en el Museo Malvinas, si quiero decirlo, ¿eh? Así que el honor es mucho. Perfecto, de eso estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, y como bien reza el flyer, Eugenia es parte del área de investigación, digamos desde sus surgimientos, de su génesis, de su nacimiento. Entonces, la primera pregunta, Eugenia, es de alguna manera, ¿cómo es trabajar en el área de investigación? ¿Cómo es ese oficio de investigador, de investigadora? ¿Cómo es esa dinámica relacionada con esta pasión, de alguna manera, que nos lleva por Malvinas? Bueno, mira, yo estoy trabajando en el Museo Malvinas desde el año 2014, desde el año en el que se creó el Museo Malvinas. Y estoy trabajando en el área de investigación desde el año 2015, que fue cuando se creó el área de investigación en el Museo Malvinas. Ante todo, la verdad que lo que más se necesita para trabajar en investigación es de un buen grupo. Y la verdad que por suerte tenemos un grupo de trabajo que es fenómeno, con compañeros y amigos que saben muchísimo cada uno de alguna materia distinta, de alguna ciencia diferente, entonces nos complementamos fenómeno, bárbaro. Y es un laburo muy dinámico, es un trabajo que, lo hablábamos el otro día, es como, es una serendipia atrás de la otra, todo el tiempo. Uno empieza a investigar Malvinas y se empiezan a abrir puertas, una atrás de la otra, entonces estamos constantemente sorprendiéndonos con las cosas que hay para aprender, para investigar, y bueno, también aprendiendo. Eso también es muy importante, nosotros somos un área que trabajamos mucho dentro del museo, pero también trabajamos mucho en la calle, recorremos los archivos nacionales, las bibliotecas nacionales, hacemos una lectura muy importante de toda la bibliografía que tiene que ver con Malvinas, así que también es un trabajo que requiere de mucho aprendizaje. Y, como decía al principio, de un buen grupo de laburo, de apoyo, que eso por suerte lo recontra tenemos. Bien, y no sobra en ese sentido. La primera pregunta, digamos, que siempre por ahí la... Y nos va a servir de alguna manera de forma disparadora, es cómo surgió esta temática de investigación, que es así, digamos, cómo fuiste vos, así en términos anecdóticos, cómo llegaste a esa temática de analizar los medios de comunicación en el contexto de la guerra, pero con este aditamiento no menor de analizarlo con perspectiva de género. Bueno, fue en realidad, como les contaba al principio, fue sin querer. No fue algo que nosotros hayamos buscado per se. En el año 2017, con Alejo Tolosa, que es un compañero del área, también amigo, estábamos trabajando en una investigación sobre la publicidad durante la guerra de Malvinas, cómo las marcas utilizaban el contexto de guerra para vender productos y cómo aprovecharon el contexto, ¿no?, para publicitarse. Y en ese sentido estábamos trabajando mucho en la... Bueno, trabajamos mucho con el acervo del museo que nosotros tenemos y también trabajamos en conjunto con el material que está en la Biblioteca Nacional. Y la verdad es que a mí me tocó revisar el compendio de revista para ti en ese momento. Revisamos todo, revisamos diarios, revistas, material audiovisual también, de televisión, material radial, pero el disparador la verdad estuvo con el material gráfico. Cuando me tocó revisar el compendio de revista para ti durante esos tres meses que duró la guerra, la verdad es que me colgué viendo cuáles eran las notas que publicaban y cómo era el tratamiento que se le daba en general a la mujer a través de esos medios de comunicación. En ese momento me puse a buscar un poco de bibliografía al respecto, pero no pensando por ahí en una investigación armada, sino más de chusma, de que me gusta y que quería saber. Y no encontré nada, o sea, la verdad no encontré mucho, no encontré nada al respecto. No encontré bibliografía, no encontré material de tesis. Entonces sentí que ahí había algo que había que hacer. Como siempre decimos, Malvinas es un tema que nos convoca profundamente a todos. que es un tema sobre todo que se viene tratando desde un tiempo hasta acá, es parte de la historia reciente, y Malvinas con respecto a género está totalmente, es algo totalmente nuevo, que se está trabajando desde hace unos años hasta acá. Y bueno, y el tratamiento de los medios de comunicación, entendiendo el contexto de guerra y con una perspectiva de género, la verdad es que lo estamos haciendo ahora desde el museo. Bueno, buenísimo. Así es como arrancó, sin querer. Bien, y para no dar por sabido o nada, digamos, ¿no? Por ahí una pregunta muy elemental, pero que también hace obviamente al título del flyer. ¿Qué es lo que sería, en sí, perspectiva de género? ¿Y por qué es importante que contemplarlo a la hora de analizar, supongamos, la realidad y particularmente la realidad de Malvinas y la coyuntura de lo que fue la guerra del 82? Mirá, la perspectiva de género es un ángulo desde el cual uno puede hacer un análisis de algún contexto histórico o alguna situación en particular. En realidad, cualquier trabajo de campo que nosotros querramos arrancar, podemos hacerle, digamos, un análisis desde una perspectiva de género. Esta perspectiva de género es recontra necesaria para entender la desigualdad que hay entre los géneros, básicamente. A nosotros, con este proyecto en particular, lo que nos pasaba era eso, que hay un montón de investigaciones con respecto a cómo fue el tratamiento de los medios de comunicación durante la guerra de Malvinas, pero nos faltaba esta pata, justamente, la perspectiva de género, entender cuál era el tratamiento específico hacia las mujeres, cuál era el rol, cómo era la representación de la mujer en aquel momento y cómo es la representación de la mujer ahora, y si realmente eso ha cambiado, es la gran pregunta, ¿no? O sea, bueno, después vamos a ver un poco de material gráfico que nos va a causar mucha sensación, pero la idea es esta, realmente ha cambiado, y poder abordar Malvinas o cualquier contexto histórico desde una perspectiva de género, es algo muy importante, pero sobre todo es una responsabilidad que tenemos también como trabajadores del Estado. Así que, en ese sentido, me parece que era una deuda pendiente que teníamos y que es importantísimo poder desnaturalizar la violencia con la que se la representa a la mujer a través de esta clase de trabajo, poder aprovechar los espacios en donde nosotros estamos para poder desnaturalizar estas violencias y entender nuestra responsabilidad frente a eso. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, en los últimos años nuestro ordenamiento jurídico ha cambiado mucho en relación a eso. No sé si querés comentarnos un poco, bueno, lo que fue la ley Micaela que terminó de sancionar el año pasado, y sin ir más lejos hoy, 4 de septiembre, nos pudimos enterar con una novedad al respecto, ¿no?, que por decreto presidencial, ahí lo estuvimos viendo recién, lo estuvimos charlando, de paso queremos transmitir a la gente, nos está viendo que es una... esta charla la hicimos muy distendida, digamos, ¿no?, como decía Evo, que vamos con la cocina en una charla de amigos, ahí la estuvimos analizando, el decreto 721 de este año, que de alguna manera obliga al Estado Nacional a que toda, digamos, la planta de trabajadores tenga un número no inferior al 1%, y por eso, digamos, garantizar el cupo de personas travestis, trans y transgéneros que formen parte del Estado Nacional. Pero, entre otras cosas, también estuvimos charlando previo a esta transmisión en vivo sobre la ley Micaela y la importancia de la formación de género en el Estado. Sí, absolutamente. Bueno, hoy es un día histórico, la verdad. Es un día histórico y hay que festejar. Y sobre la ley Micaela, bueno, justamente, con respecto a la responsabilidad que nosotros tenemos como trabajadores del Estado, la ley Micaela surge a partir del femicidio de Micaela en el año 2017, de Micaela García en el año 2017, y nos convoca a todos los trabajadores del Estado a estar capacitados en cuestiones de género y a entender la importancia de conocer las cuestiones de género y poder trasladarlas cada uno a su lugar de trabajo, y también conocer de qué manera nosotros, como trabajadores del Estado, podemos contener en caso de atestiguar o conocer algún caso de violencia de género, lo cual es muy importante. Por eso también aprovecho este espacio también para recordar que hay muchas mujeres que en este momento, por el contexto de aislamiento, están en situación de encierro, probablemente sufriendo violencia de género, y el Estado de la Nación cuenta con la línea 144, donde hay gente totalmente capacitada para poder asistirlas, así que si están sufriendo violencia de género, de verdad las convoco a que llamen al 144, a que busquen ayuda y contención a través de esos canales que son tan importantes y que se llevan adelante por gente que de verdad sabe mucho y que puede contener cualquier circunstancia de violencia. Bien, nosotros cuando estuvimos preparando la charla, para ser totalmente sinceros con quienes están viendo, lo separamos en tres ejes, de alguna manera en tres bloques, me gustó el término bloque, porque esto prácticamente es casi una transmisión televisiva, y el primer bloque, de alguna manera, lo titulamos, o no lo titulamos, pero de alguna manera lo vamos a enfocar en el rol de la mujer en el contexto de la última dictadura cívico-militar, y siempre, nunca está de más recordar que el Museo Malvinas se encuentra dentro del exceso, del espacio de la memoria y los derechos humanos, no es casualidad que se haya construido el museo en ese lugar, dado que para nosotros no se puede escindir lo que es la Causa Malvinas, lo que fue el hecho del conflicto bélico, digamos, del año 82, dentro de lo que fue el contexto, de la última dictadura cívico-militar. Y ahí, charlando un poco con Euge, en esta previa, digamos, nuestra transmisión, vos me habías contado de que, en el sitio de la memoria, inauguraron, de alguna manera, una muestra con paneles, digamos, abordando lo que fue el Centro Candestino de Tensión con perspectiva de género. Bueno, ese fue uno de los presentes más grandes que nosotros tenemos. Vale la pena mencionar que, justamente, por motivos así, también el Museo Malvinas está dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos, y por eso también es importante que nosotros como museo podamos abordar nuestras temáticas atravesadas por la cuestión de género. Y tomando justamente lo que hizo el sitio de la memoria como un aprendizaje, nosotros ahora nos embarcamos en esto. El sitio de la memoria lo que hizo fue justamente tomar las palabras, tomar los testimonios de las mujeres que estuvieron encerradas en el Centro Candestino de Tensión de la ESMA. Es un tema bastante duro y bastante fuerte, ¿no? Pero hoy, justamente, yo estaba leyendo en el sitio de la memoria que hay algunos testimonios, ¿no? que dan cuenta de cómo fue la violencia específica a la que se vieron, a la que las mujeres fueron sometidas en la situación de encierro en el contexto de dictadura militar. No solamente sufrieron las torturas y vejaciones que han sufrido todos, todos quienes han estado ahí detenidos ilegalmente, sino que además sufrieron muchas violencias específicas por ser mujeres, como violaciones, partos clandestinos, bueno, robo de bebés, lamentable, tristísimo, espantoso. Había testimonios que cuentan que las maquillaban y las vestían y las sacaban a comer y les decían que les iban a enseñar cómo ser mujeres. Entonces, volvemos ahí un poco al tema de la representación, ¿no? Y por qué es importante entender la representación de la mujer a través de la historia. Porque es importante también nosotros hacernos carne de eso y poder hacer un análisis. Y sobre todo también nosotros como museo aprender sobre las prácticas de otros organismos que están dentro del mismo espacio, de otros museos, tomarlas y también poder abordarlas. Bueno, ellos lo que hicieron fue en realidad hicieron como un cambio de los propios paneles que ellos tenían para hacer justamente para poner el foco en la representación de la mujer y en las violencias de las mujeres a través del contexto del encierro. Bueno, y sí, la verdad que fue un trabajo inmenso, es un trabajo maravilloso el que han hecho y nosotros como museo, como dije antes, lo tomamos y entendemos que es importantísimo también para nosotros y para la causa Malvinas poder hacer análisis con perspectiva de género que subsanen de alguna manera esas violencias. Bien, y ahí, digamos, tenemos una gráfica, digamos, ya arrancamos con Arrancamos con la gráfica. Arrancamos con las gráficas que hemos traído para esta transmisión. La primera que ahora está mismo en imágenes, es una revista de la tapa para ti, que bueno, que es una imagen particular, ¿no? Está ahí Pidela con su esposa, sus hijos la representación de la familia, ¿no? Sí, la familia. La importancia de la representación de la familia como lo que hay que ser, como lo que la gente debería aspirar, como lo que está bien. Está bien que la mujer forme parte de una familia, que bueno, que tenga sus hijos, que no, que digamos, viva, llevándole un contexto de dictadura, ¿no? Todo esto, ¿no? Que viva como, digamos, una vida de cuidado a la familia, a sus esposos, una representación que bueno, gracias, o sea, por suerte en los últimos tiempos ha cambiado un poco, pero que bueno, a través de gráficas como estas que acabamos de ver y otras que vamos a ver más, vamos a ver que en realidad no solamente es una representación, una construcción social, porque estas representaciones están diferentes entre el hombre y la mujer, la verdad es que es una construcción social, por eso cuando hablamos de cambiar un poco la mano, hablamos de la deconstrucción, que justamente deconstruir, mirar abajo estas construcciones para construir otras cosas mejores. Y además esta imagen casi está macabra como de humanización del genocida, ¿no? Totalmente, totalmente, y es también darle al espacio un genocida para que muestre algo que realmente no es, o sea, una persona amorosa, básicamente. Claro. y también hay que hacer énfasis en el uso de los medios de comunicación, ¿no? Cómo los medios de comunicación funcionaron específicamente, trabajaron específicamente para crear estas imágenes, para difundir estas imágenes y estas ideas, o sea, digo, no, 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 nada es al azar, es todo parte del mismo sistema, es todo parte del mismo sistema de cohesión, o sea, el uso de los medios genónicos de comunicación, la verdad es que no, al día de hoy siguen sin ser casuales, es todo parte de un aparato y nosotros como sociedad, por ahí nosotros desde el museo, todos en general tenemos la responsabilidad de hacer lecturas de esto de formas totalmente diferentes para poder desentramar un poco justamente esta cuestión. Y toda esta estructura que vos mencionás de los medios es, digamos, y que es una estructura mediática que de alguna manera amparaba y de alguna manera era de alguna manera un instrumento de encubrimiento de todas las atrocidades que se estaban cometiendo en ese contexto, esa misma estructura mediática es la que después se utiliza en el contexto de la guerra de Malvinas. Sí, sí, absolutamente, no solo de encubrimiento de lo que realmente pasaba, no solamente de desvío de la atención, porque la verdad es que también funcionan como eso, como un desvío de la atención, o sea, vamos a hablar de cosas que no tienen sentido para no hablar de lo que realmente se tiene que hablar o para que no se sepa lo que se tenga que saber. Por eso también, volviendo un poco a la idea de la charla, es también usar justamente todas estas herramientas que vamos desentramando a través de esto para entender cómo funciona en la actualidad y que lo que nos genera el horror del pasado en realidad, de manera disfrazada y ya con otro contexto, sigue sucediendo, ¿no? A través de los medios de comunicación. Pero bueno, durante la guerra de Malvinas justamente lo que pasó, que es un poco de lo que hablaba al principio, es justamente de que hay muchos trabajos con respecto a cómo era el encubrimiento y cómo era el tratamiento de los medios de comunicación durante la guerra de Malvinas en general, ¿no? Mi viejo, por ejemplo, siempre cuenta que él sintonizaba radios del extranjero para saber qué pasaba, o sea, no había realmente información, no había acceso real a la información, imagínense sin internet, sin celular, sin computadora, solamente con diarios, revistas, y que todos esos diarios y revistas respondan a un poder de cohesión, o sea, de la dictadura, o sea, realmente muy difícil de poder acceder a la información como podemos acceder hoy, y aún así, con todo ese acceso que hoy tenemos sigue pasando, la violencia hacia la mujer y la representación de las mujeres sigue siendo casi la misma. Bueno, ahí si te parece podemos ir mostrando imágenes que ya tenemos en el museo previo ir al video, que estás mencionando esto de las revistas, la famosa revista, ahora estamos viendo en pantalla la de estamos ganando de gente que... Un clásico. Un clásico, digamos, de... Un clásico de clásicos. Exactamente. Y como no les alcanzó el estamos ganando tiraron a la semana siguiente una de seguimos ganando. Claro, exactamente. Y creo que por vergüenza no tiraron el ganamos, porque ya no daba para más, porque ya estaban, la tenían ahí para imprimir. Sí, exactamente. Esto se ha estudiado mucho, digamos, esa cobertura mediática también perversa, jugando también con esas famosas declaraciones de, bueno, nuestros soldados están bien alimentados, nuestros soldados están bien equipados, y después la realidad terminó siendo muy distinta a ese reflejo, digamos, que estaban tratando de impulsar los medios, anécdotas millones de fales que no funcionaban, las famosas zapatillas flecha, la comida que no llegaba a los soldados, digamos, pero como los medios... Bueno, también se cometieron crímenes de deshumanidad durante la guerra de Malvinas, ocurrieron torturas durante la guerra de Malvinas, estaqueos. Exactamente, hubo mucho, más allá del horror de una guerra, hubo mucho, mucho horror, y más, también, o sea, más allá y absolutamente contemplando el papel heroico de todos los que fueron a la guerra y lo que significa era una guerra, pero bueno, nada, en este caso los medios de comunicación haciendo justamente la vista gorda a todas estas cuestiones importantes y desinformando, desinformando en función a este poder, ¿no? Y ahora estamos viendo en pantalla para complementar esto las dos imágenes de la etapa al diero de Clarín que dice Euforia Popular por la recuperación de las Malvinas, el ya estamos ganando, ¿no? Que sería la propaganda gráfica del argentino Saben Ser que se terminó transformando, por decirlo de forma irónica, ¿no? Casi como el villancico de la guerra de Malvinas y esto de alguna manera, ¿no? Como, de alguna manera, bueno, en el informe un poco se dice, ¿no? De que los medios por efecto multiplicador, ¿no? En el informe se habla de un efecto multiplicador de los medios que lo que hizo fue exacerbar este sentimiento tan genuino, digamos, ¿no? Que es parte casi hasta de nuestra matriz identitaria nacional, que es la causa Malvinas y que de repente es como que se olvidó por un segundo o se quiso olvidar o se intentó de hacer olvidar lo que había pasado 48 horas antes con lo que fue la movilización del 30 de marzo del 82 que bien lo tenemos representado en nuestra sala de las tres plazas. De las tres plazas, sí, 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 increíble. Y la verdad es que también por eso digo entender también el contexto y entender cuál era el alcance de los medios y cuáles eran las posibilidades de las personas para comunicarse en aquel contexto, ¿no? Entender un poco eso y por qué era tan importante en ese contexto por qué es tan importante el uso del medio de comunicación. Justamente. El argentino sabe ser, como dijiste, era un quemacoco constante. Si no estaba en la televisión estaba en la radio, si no estaba en la radio estaba en el diario y sí, o sea, era constantemente y a lo que se apuntaba era eso, a exacerbar el sentimiento real patriótico que todos tenemos y que las personas tenían en aquel momento, pero justamente con este fin, o sea, para que ese sentimiento le gane por ahí a la duda de, ¿qué estará pasando de verdad? O sea, es común. Exactamente. Si te parece ahora, ahora sí, vamos con un hallazgo porque la verdad que es un hallazgo. Nosotros cuando lo charlamos de este video que vamos a ver ahora, vos me acuerdo que me contaste que no lo encontraste en YouTube y yo pensé, ¿cómo puede ser que un video no esté en YouTube? En una cuenta de Instagram lo encontré porque cuando vos googleás el argentino sabén ser encontrás el compendio de todas las publicidades pero no encontrás específicamente este y yo sabía que existía, sabía que estaba así que lo busqué por todos lados y lo encontré en una en una cuenta de Instagram que en este momento no recuerdo pero le agradecemos un montón porque la verdad es una joya así que si alguien lo tiene en alta calidad se lo agradeceríamos bueno, así que vamos con ese video y ya vamos retomando esta segunda subsección del segundo bloque de la transmisión Mi país me necesita ¿Qué puedo hacer por mi país? Mantener la calma no comprar de más porque eso da oportunidad a la especulación cumplir con su rol de madre de esposa de novia de amiga de hermana el país en acción es el motor de la victoria cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro argentinos 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 a vencer argentinos a vencer bien que acabamos de ver tremendo tremendo este video sí, sí y la verdad queda dura en un momento queda estática queda como como justamente hay un varón que le está diciendo lo que tiene que hacer qué es lo que no tiene que hacer no tiene que comprar de más ¿no? porque las mujeres básicamente nos dedicamos a comprar tiene que mantener la calma porque básicamente las mujeres estamos todo el tiempo exacerbadas exaltadas y sobre todo ocupar el rol que corresponde que es el de madre que es el de esposa el de hermana el de hija o sea no se te ocurre ocupar otro rol ese es el punto y aparte lo macabro del zoom ¿no? de casi como una voz en off como si fuera una película distópica ¿no? sí es muy fuerte sí, sí es muy fuerte yo creo que realmente como decíamos al principio en la previa o sea pones ese video y ya no es necesario charlar de nada porque está todo explicado claro realmente o sea es como es un resumen espléndido de lo que de cómo funcionaba y la verdad es que era también era como una una sinvergüenzada porque realmente ni siquiera era era algo que se hacía de manera sonapada era absolutamente bueno listo este es el rol que tenés que ocupar este es lo que tenés que hacer y mientras te mantenés sin gastar dinero callás la boca atender a tu familia servirle la comida y así vamos a vencer o sea no especular no no mantener la calma básicamente ¿no? o sea es eso es ese lugar en el que se 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 representaba la figura de la mujer a través de los medios de comunicación como justamente como herramienta de coerción de una dictadura militar y tenemos más imágenes digamos no conformes con este video que insisto no está en YouTube cuando me dijiste que no estaba en YouTube me dudé dije no tiene que estar lo busqué efectivamente no está en YouTube quienquiera que nos está viendo que trabaje en el archivo de la TV pública o en el AGN quien lo pueda desempolvar en alta calidad bienvenido sea el museo se los va a agradecer pero además hasta hace un tiempo teníamos hasta hace un tiempo también valió la pena mencionar que teníamos archivo Prisma nosotros trabajamos mucho con el material con material de archivo Prisma lamentablemente en los últimos años archivo Prisma dejó de funcionar así que ojalá que también prontamente podamos podamos trabajar con esos materiales porque para nosotros es un acervo importantísimo como investigadores si el archivo Prisma duró dos años se inauguró en 2015 y lo dejaron sin funcionamiento en 2017 digamos esperemos así como exactamente así como queremos que vuelva Samba y que Samba va a volver Samba ya volvió en Paca Paca en el canal Paca Paca en Canal Encuentro estamos en las vísperas de que querramos que vuelva al museo bueno que vuelva el archivo Prisma que sin duda no solamente fue una fuente bueno para todos los investigadores del país pero para Malvinas ha filiado sumos fundamentales ya hemos mostrado un video del archivo Prisma acá sobre cómo era el intercambio en los 70 de Malvinas con gas del Estado así que nos está viendo alguien también por favor es un acervo de todos los argentinos y también hay que entender todo el trabajo todo el laburo que hay detrás de mucha gente rescatando ese material es importantísimo digo más allá de nosotros como investigadores o como laburantes del Estado también es importantísimo para todos los argentinos es parte de nuestra identidad y bueno nada nos toca nos toca esperar a que realmente se recupere y hablando de investigaciones también está la otra parte que es la investigación de lo que sería la iconografía la gráfica digamos de las revistas acá si te parece vamos con la siguiente imagen que un poco se nos escapó al principio cuando estábamos con la placa introductoria que es esta otra revista para ti con el título Malvinas la mujer protagonista clave y vemos una señora abrazando un posible conscripto posiblemente hijo o sea hay que hacer la aclaración de que no estamos desmereciendo de ninguna manera el papel de las mujeres en el rol de ama de casa de madre de cuidadora simplemente que estamos haciendo mención en cómo la figura de la mujer se representa sólo si aparece en esos lugares esto es importantísimo de remarcar porque la verdad es que en definitiva lo que interesa es que todos podamos hacer lo que nos hace felices y que nadie nos marque hasta dónde pueden llegar nuestras libertades por una cuestión de género digo nosotros estamos ahora mostrando todo esto pero no para desmerecer esos lugares que son muy importantes sino para demostrar cómo a través de los medios se representan las mujeres sólo en esos lugares siendo que había mientras eso sucedía y mientras se representaba a las mujeres desde esos lugares también había mujeres que estaban siendo violentadas que estaban pariendo hijos en la clandestinidad que estaban siendo despojadas de sus hijos digo entonces es importantísimo por esos motivos es importante también hacer esta lectura desde una perspectiva de género ¿no? porque nosotros la idea no es desmerecer un rol sino justamente desentramar esta violencia entre lo que se muestra y lo que sucedía por otro lado y se tapaba con estas representaciones que sí se mostraban ahí estuve viendo un poco los comentarios ¿no? en la transmisión hubo una repercusión muy fuerte por el video digamos comentario de todo tipo reaccionando con el video realmente que es muy llamativo y muy chocante pero es esclarecedor muy esclarecedor tal cual pero no como bien vos decías recién no se limitaba únicamente al audiovisual sino también en todo lo que serían los medios gráficos recién veíamos bueno justamente la imagen de esta señora simbólicamente abrazando un conscripto ¿no? y con todas estas caracterizaciones digamos ¿no? que vos estás describiendo que venían que formaban parte de una estructura previa también podemos hacer también podemos hacer mención a la secuencia del fondo patriótico en las 24 horas por navina yéndonos más al audiovisual ¿no? la representación de las mujeres yendo allá dejando sus joyas sus pieles o sea y de vuelta representándolas desde esos lugares desde esa manera ¿no? la colaboración a través de esas maneras digamos que por ahí era la única la única vía de colaboración hablando obviamente dejando no dejando de lado pero sí hablando de la mujer que estaba en su casa ¿no? porque también hay que recordar que durante la guerra de Malvinas había mujeres que estaban las enfermeras que estuvieron que construyeron un hospital reubicable en Comodoro Rivadavia muy grosas entonces digo también había mujeres justamente que estaban haciendo todo ese trabajo mientras la guerra ocurría no solamente estaban sucediendo todas estas otras cuestiones que hablábamos de una situación de un contexto de encierro sino que también estaban todas estas mujeres que estaban poniendo absolutamente todo y la representación de la mujer a través de los medios de comunicación eran estas hay notas de aquella época de las mujeres que estuvieron que participaron activamente de la guerra de Malvinas pero también eran representaciones desde esos lugares desde lo curioso de que una mujer esté ocupando ese lugar lo raro lo distinto bueno sin ir más lejos recientemente cuando fue a lograr a San Juan se hizo un hincapié digamos en relación a la única integrante mujer digamos de submarino y también se hizo toda una cobertura en su momento digamos con estas características que vos mencionás de cómo se hicieron a su vez las coberturas mediáticas respecto de las instrumentadoras de las enfermeras que estaban en el continente que estuvieron en el Irizar ahí en pleno conflicto bélico sí la verdad que también nosotros como decíamos al principio el análisis y la investigación sobre Malvinas Malvinas es algo que es parte de nuestra historia reciente como argentinos el análisis y la elaboración es también reciente más allá del silenciamiento que hubo al principio a eso si nosotros atravesamos la cuestión de género a ese silenciamiento le tenemos que sumar más años de silenciamiento sobre todo si tiene que ver con las mujeres y la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas entonces digo es también una deuda pendiente que nosotros tenemos que contemplar y por todas esas mujeres es importante también entender la importancia de poder hablar de Malvinas desde una perspectiva de género y desde distintos lugares no solamente desde la participación activa durante la guerra sino en situaciones como en este caso que estamos hablando del papel de los medios de comunicación enfocados a las mujeres durante la guerra de Malvinas bien si te parece vamos con la siguiente placa que tenemos a ver no quiero equivocarme perdón ahí va acá sí tenemos dos páginas digamos no abiertas de par en par señora de Galtieri dos puntos muy bien diez felicitado contanos un poco esta secuencia la señora de Galtieri haciendo lo que tenía que hacer que era básicamente oficiar de esposa de y está muy bien la felicitan muy bien desfelicitado como si fuera una nena de cinco años en Mujeres Infantes ¿no? digo bueno y ahí estaba si mal no recuerdo estaba la señora de Galtieri con otras mujeres de la alta sociedad argentina tomando el té y haciendo cursos de RCP para bueno nada la verdad no hay mucho para decir porque realmente no lo estaban haciendo lo estaban haciendo para precisamente nada que tenga que ver con lo que estaba ocurriendo alrededor ¿no? simplemente mostrar cómo las mujeres de la alta sociedad argentina estaban realizando tareas entre ellas mientras ocurrió una guerra ¿no? y mientras tantas otras mujeres tenían otras realidades tan diferentes y violentas exactamente y bien si querés pasamos directamente a la siguiente igualmente vuelvo a remarcar el muy bien día felicitado porque a pesar de que haya sido la mujer de Galtieri ella también fue víctima de esta violencia de los medios de comunicación y de esta representación de la que estamos hablando desde que empezó la charla esta representación violenta de las mujeres el muy bien día felicitado es una nota que se le pone a una criatura y es básicamente tratar a una mujer como si fuera una criatura vuelvo a repetir ¿no? desmereciendo a las criaturas pero sí colocándola en un lugar a donde necesita por ahí ella misma el cuidado o la contención de alguien porque sola no puede entonces hay que felicitarla y no es menor bueno de hecho ahí en la gráfica dice por supuesto coma no está sola digamos está con otras mujeres a las que también felicitamos con una estrellita en la frente exactamente bien la siguiente placa es es casi una contradicción que en plena guerra estamos acá con la de British Folk ¿no? la de ah no tremendo bueno sí sí realmente eso no sabríamos decir si es que fue una muy mala campaña de prensa o si o si la compañía realmente es británica y nos hicieron una mara pasada pero realmente ponerle a una colección de tintura British Folk en medio de la guerra de Malvinas por ahí no está tan bueno claro y tiene que ver también con con esta idea de que bueno de hecho hoy en esta cosa de ver los medios la representación digamos a veces le pica la curiosidad y yo sé que más de uno que nos está viendo en este momento va a agarrar YouTube va a empezar a ver videos de argentinos a vencer y tratar de generar esa representación y uno de los primeros discursos que hizo Galtieri es sin rencor aclaro una cosa no es que quiero hacer una apología al rencor como emoción humana pero esta contradicción digamos de una junta militar que geopolíticamente estaba súper alineada con Estados Unidos súper alineada con Gran Bretaña esta contradicción de bueno vamos a combatir quienes son nuestros aliados ¿no? aliados y de repente ver estas propagandas que pasen así como si nada de repente bueno British Folk ¿no? es como no y además es justamente tomándonos a las mujeres idiotas básicamente o sea esperando que no genere ningún ruido y probablemente en aquel momento no generó ningún ruido pero bueno nosotros ahora ya con todas las herramientas que tenemos en el año 2020 podemos analizarlo y no lo podemos dejar pasar por eso vuelvo a lo mismo tan importante poder adueñarse estas herramientas para no dejar pasar lo que pasó en este pasado tan cercano pero tampoco permitir que siga pasando en la actualidad ¿no? por eso es tan importante este análisis desde esta perspectiva no solamente como un análisis de un contexto de un episodio histórico un episodio histórico que además todavía nos sigue doliendo y que cuyería todavía sigue abierta sino que que también estas herramientas nos sirvan como para poder poder hacer análisis desde otros lugares y desde otra perspectiva a lo que a lo que los medios de comunicación nos venden hoy día que seguramente mi generación no lo va a terminar de zanjar eso va a ir para o sea para las generaciones futuras pero nosotros podemos hacer este sentar este precedente ¿no? es importante asumir esa responsabilidad y no quiero adelantarme algo que vamos a hablar en un ratito pero cuando hablamos de estas cuestiones culturales ¿no? porque no dejamos de ser un museo que depende del Ministerio de Cultura también digamos luchamos contra otra inercia que es la de la desmalvinización ¿no? hoy digamos Malvinas hace poco se aprobaron dos leyes muy importantes se tuvo media sanción otra ley que ojalá que se termine de sancionar en senadores y la repercusión mediática era muy muy escasa también digamos no es que Malvinas por ahí tienen la cobertura que se merece o cuestiones que tengan que ver con la soberanía los recursos naturales el Atlántico Sur de alguna manera este humilde medio de comunicación que es este ciclo de alguna manera de los viernes a las 18 horas tratamos de y desde el museo tratar de de alguna manera generar esa romper con esa inercia cultural y fomentar estos cambios desde nuestra generación humildemente pero sobre todo de cara a las generaciones sí absolutamente y entender que el proceso de desmalvinización no fue desde la guerra de Malvinas hasta un año en particular sino que es un proceso que hasta hace muy poquito seguía sucediendo y nosotros justamente tenemos que nuestra otra parte de toda la responsabilidad que tenemos es justamente no permitir que eso pase a través de estas vías no solamente a través de estas vías de comunicación como en donde estamos ahora sino a través de nuestro propio trabajo exactamente bueno si te parece vamos con la siguiente vamos a ver si no me equivoqué bien acá tenemos ya dos imágenes a la izquierda tenemos lo que aparentaría ser una nota que le hicieron a Cristina Onassis que es gorda pero es feliz está muy bien claro bueno está muy bien porque si una persona es gorda no puede ser feliz es tremendo digo por eso trazo este paralelismo en ese momento tenían la impunidad de hacer un título como ese es gorda pero es feliz hoy por hoy por ahí no se mueven con la misma impunidad a la hora de titular pero se mueven con la misma impunidad a la hora de marcar cuál es el cuerpo válido y cuáles son los cuerpos que no son válidos entonces digo todo esto que nos genera tanto esposor con respecto a lo que pasaba en aquel momento sigue pasando hoy día la representación y la violencia con la que se representa la figura de la mujer sigue sucediendo esto que nos estamos riendo o sea que nos causa hasta gracia porque no se puede creer el nivel de violencia de la pobre mujer esta digo la verdad no se afó nadie de la representación violenta no se afó ni launasis o sea porque era gorda pero feliz entonces sigue pasando hasta el día eso es lo importante ¿no? aparte al final dice la pobre niña rica ha crecido digamos ¿no? es tiene todo como una carga bueno y bueno y sí ha crecido ha crecido y pobre además gorda porque viste vieja y gorda es terrible no realmente o sea es un nivel de violencia que no se puede creer y como digo de vuelta nosotros nos reímos de la impunidad pero sigue pasando eso es lo peor de todo y a la derecha el Shin Cola digamos ¿no? el Shin Cola bueno otro clásico de clásicos de aquel momento ¿no? la figura la figura del cuerpo femenino servil y sexualizado básicamente ¿no? todo esto es importante volver a remarcar que todo esto sucedía y todo esto se publicaba mientras sucedía la guerra de Malvinas todo esto o sea de estas maneras a nosotras las mujeres nos vendían productos nos vendían nada insisto con el concepto de representación que es una palabra que sé 500 millones de veces desde que arrancó la charla pero es realmente eso es desentramar esa representación y era justamente el rol del medio de comunicación tipo para poniendo en valor justamente todas estas violencias con las que nos representaban o sea todas estas gráficas digamos con las que contamos también con el audiovisual de Argentinos saben ser todo esto se publicó entre el 2 de abril del 82 y el 14 de junio sí específicamente en ese periodo específico la verdad tenemos una cantidad de material que tuvimos que elegir los que nos parecían que por ahí estaban más buenos pero tenemos una cantidad de material increíble y creo que si realmente hacemos un análisis que exceda un poco los tres meses que duró la guerra o sea no hay disco rígido que alcance ahora vamos con la última de la época voy a ver si lo programé bien no me lo habré salteado creo que me faltó uno vas a tener que perdonarme que es el de la el de la dieta ah no bueno sí había contanos un poco cómo fue descriptivamente después 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 el que quiera material seguramente lo va a poder pedir o sea nosotros estamos siempre respondiendo había una publicidad de Atma que era una marca de electrodomésticos y que bueno tiene en primer plano a un varón semidesnudo diciendo que en vez de poner a dieta a su matrimonio puso dieta a su mujer entonces gracias a que su mujer adelgazó él ahora está más feliz etcétera bueno otra cuestión que sigue pasando eso eso lo remarco y lo voy a remarcar todas las veces que sean necesarios para entender cómo esto también nos sirve de disparador para poder hacer un análisis sobre lo que pasa ahora entendiendo también que la cuestión Malvinas es una cuestión que al día de hoy como decía por momentos también intentó ser indisimilizada claro y acá vamos a este último bloque que es bueno qué pasó después de la guerra digamos cómo esa desmarvinización tan tremenda que fue muy fuerte en los 80 y en los 90 principalmente con los soldados con la temática Malvinas pero vos digamos lo charlamos antes de esta transmisión que en relación a las mujeres esa desmarvinización duró mucho más que dos décadas es muy reciente la reivindicación de las enfermeras y de las instrumentadoras quirúrgicas quienes tuvieron participación durante el conflicto bélico asistiendo a los soldados sí y que además fueron una pieza absolutamente clave y que merecen o sea merecen ser absolutamente visibilizadas no solamente por su participación sino porque también merecen total respeto por la historia que han vivido que sus historias de vida conforman también parte de nuestra historia como argentinos volvemos un poco a lo que contábamos sobre el sitio de la memoria como por ejemplo las 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 dejaciones a las mujeres en contextos de encierro fueron recién a partir si no me equivoco del año 2011 consideradas como como digamos como como crímenes no bueno sí obviamente de deshumanidad pero en contexto de de encierro clandestino o sea recién en el año 2011 ¿no? y con Malvinas pasa algo similar recién hace hace un par de hace un par de años se empieza realmente a hablar sobre Malvinas bueno un par de años no bueno se va a poner una década década y pico se habla un poco más de Malvinas se habla también de la cuestión de hasta de estrés postraumático posguerra que es otra de las investigaciones que llevamos adelante y más o sea más cerca de la de la actualidad se empieza a hablar sobre el papel de las mujeres en la guerra de Malvinas ¿no? ¿cómo cómo fue cómo fue cómo fueron esas historias escucharlas valorarlas también entonces digo tenemos toda una cuestión una deuda pendiente que va más allá de que no no va más allá pero sí que tiene que ver específicamente con la inclusión de una perspectiva de género cuando hablamos de Malvinas y la verdad cuando hablamos cuando cuando tomamos cualquier objeto de estudio a esta altura año 2020 cualquier objeto de estudio es plausible de ser analizado de una perspectiva de género y necesario no solamente plausible sino que también es importantísimo necesario y es una responsabilidad que tenemos bueno sin ir más lejos y acá hablo como testigo de época ¿no? cuando uno veía publicaciones del 2 de abril ya sea de instituciones o de agrupaciones políticas sindicales de juventud mismo también de clubes de barrio clubes de fútbol siempre era la imagen como del soldado y recién en los últimos años dos, tres años no más de eso cuando uno ve esas publicaciones reivindicativas digamos del 2 de abril de a poco fueron incorporando esas imágenes de las instrumentadoras quirúrgicas de las enfermeras digamos como un símbolo también pero es un fenómeno muy reciente estamos hablando de algo de digamos también mucho personal civil también las mujeres que trabajaron en el área de comunicaciones o sea realmente hubo mucho trabajo de las mujeres durante la guerra de los niños y en ese abordamiento digamos por ejemplo de alguna manera bueno nosotros desde el museo desde el 2014 que se inauguró que tenemos el panel de las mujeres digamos donde hay una imagen digamos de las enfermeras pero en esta cosa en los últimos tiempos de tratar de visibilizar aún más el rol que tuvieron las mujeres durante la guerra bueno acá vamos vamos a poner la última placa esto que vos me mencionabas previo a la charla de que bueno las violencias siguen estando digamos acá estamos viendo las dos imágenes las violencias siguen estando la violencia siguen estando en general y siguen siendo más claras sobre todo cuando hablamos de temas como Malvinas que son temas tan sensibles y que son temas tan digamos difíciles de abordar y acá bueno estamos viendo en imágenes las las titulaciones que la verdad es eso yo estuve bueno leímos obviamente no solamente nos quedamos con el título sino que también leemos las notas y la verdad de las notas hablo un poco de esto de que estamos hablando en estas charlas estas dos son de 2016 o sea tienen 4 años la responsabilidad también a la hora de titular a la hora de comunicar a la hora de editar o sea realmente hay mucha gente detrás de una nota que sale y la manera en que se sigue representando a la mujer como la mujer que cuida que en lugares como una guerra es su figura es incómoda o que representan la dulzura la ingenuidad o sea todas unas cuestiones así como como muy violentas básicamente básicamente porque ese es justamente el estereotipo ¿no? con todo lo negativo que el concepto de estereotipo puede tener encasillar el deber ser el rol lo esperable y sigue pasando estos que acabamos de ver en el año 2016 y son solamente dos ejemplos o sea yo les prometo que si buscan encuentran más o sea muchísimo más son nada más dos ejemplos que ponemos porque tenemos un tiempo acotado en esta charla pero la verdad que es un montón y si nos corremos de la temática malvina seguimos encontrando bueno violencia a las mujeres violencia a las disidencias o sea es una cuestión que todavía sigue por más que hemos avanzado mucho todavía sigue afectándonos un montón y tenemos la responsabilidad de Sanjaro bueno ahí nos están acompañando en la transmisión bueno nos mandó un saludo Edgardo Esteban el director también nos están acompañando compañeros y compañeras del museo acá nos están comentando bueno Mario Volpe que nos recuerda al final de Patricia Lorenzini que dice la enfermera que se suicidó por esas injusticias del olvido y la falta de justicia porque es un tema que bueno como bien vos mencionaste recién el estrés postraumático hay que sumarle esa desmalvinización como un agravante que es el olvido el ninguneo la invisibilización el no hablar justamente el no hablar pero no solamente no hablar el ninguneo a través del rol del Estado o de la sociedad en general sino también puertas para adentro el no hablar de ese tema realmente dejarlo dejarlo en el olvido y como eso vuelve en forma de síntoma con respecto al estrés postraumático y bueno y ahí Silvina Gutiérrez también compañera del área de investigación nos dice que casi no hay monumentos murales o que digamos que reivindiquen el rol de la mujer durante el concepto del litro si de hecho lo tenía pensado decir y se me fue me olvidé vos lo sabías porque lo habíamos habíamos dicho que estaba bueno contar un poco de eso nosotros también desde el año 2017 con Silvina estamos trabajando en el mapa federal de memoriales que bueno es una propuesta participativa lo pueden encontrar en la página web del museo y nosotros siempre estamos recopilando memoriales también como para trabajando justamente en este sentido de federalización del museo todos los memoriales y todas las representaciones de Malvinas en todo el territorio argentino y lo que nos pasa con Silvina justamente es eso no encontramos no encontramos monumentos murales o bueno sí memoriales que tengan que ver específicamente con la participación de la mujer en la guerra de Malvinas la representación de la mujer a través de todos estos memoriales es la libertad es la madre que espera y que sostiene pero no hay representaciones de la mujer como participante clave y activa en la guerra de Malvinas y es recontra importante de remarcar y bueno aprovecho también esto para recordar que nosotros dentro del área de investigación trabajamos en muchas propuestas que son participativas como el mapa federal de memoriales o las líneas de tiempo que están publicadas en la página web del museo y que también nosotros siempre estamos recibiendo colaboraciones de la gente así que si tienen para enviarnos material lo que estamos esperando bien y de alguna manera relacionado con esa consigna ¿cuáles son los desafíos que tenemos a futuro como museo para avanzar y ahondar más con toda esta cuestión de la causa Malvinas pero con perspectiva de género ¿cuál es el futuro y cuáles son los desafíos que tenemos? mira como te decía al principio primero es entender la responsabilidad nuestra como trabajadores del estado y desde el lugar que ocupamos de abordar en nuestro caso Malvinas pero bueno en el caso de cualquier trabajadora de todos es un objeto de estudio desde una perspectiva de género es realmente una responsabilidad que tenemos y es también una deuda pendiente que tenemos es algo que nosotros obviamente podemos empezar pero que seguramente va a seguir las nuevas generaciones que vienen con todo y hay que entender también que cuando hablamos de género en general todavía lamentablemente sigue siendo un tema incómodo y hay que poder surfear un poco esas incomodidades ¿no? y trabajar pensando en que en realidad estamos estamos haciendo un bien a las generaciones que vienen y trabajar desde ese lado ¿no? sin miedo y siempre con mucho respeto pero también pensando en qué dejamos me parece que ese es el mayor desafío ¿no? laburar realmente con mucho compromiso pensando en qué es lo que vamos a dejar y qué es lo que podemos también hacer en el presente desde el lugar que ocupamos bueno Euge la verdad que estuvo buenísima la charla no solamente estuvo buenísima la charla en sí sino que estuvo bueno preparar la charla preparar el material ahondar sobre el tema sí, la pasamos súper bien sí, sí, sí fue realmente un tema es un tema muy interesante es un tema de vanguardia si se me permite la adjetivación porque como bien vos dijiste no hay de este tema es todo un campo para profundizar para analizar así que también esperamos entre otras cosas que esta transmisión sirva también para generar inquietud para todos aquellos que nos están viendo quieran profundizar y ahondar más sobre estos temas que son más que interesantes con varias consignas dejamos en la transmisión entre otras cosas que vuelva el archivo Prisma que podamos profundizar sobre estos temas así que la verdad muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido en esta transmisión que sin dudas aprendimos un montón y varias de las personas que nos estuvieron acompañando en esa transmisión se acordaban digamos de cómo eran las revistas las representaciones los audiovisuales de esa época y que sigamos de alguna manera con este camino luchando contra la desmarvinización pero agregándole esto que bien vos estás aportando significativamente que es analizarlo desde una perspectiva de gente así que por mi parte muchísimas gracias todos quienes están en la transmisión están muy contentos y agradecidos por tu aporte así que nuevamente yo lo agradecida soy yo por el espacio la verdad y también eternamente agradecida de formar parte del equipo del Museo Malvinas hace tantos años espero que sean muchos más es un honor y la verdad es que es que trabajamos mucho y somos todos toda la gente que labura en el museo es gente muy formada y que realmente trabaja incansablemente para para que la causa Malvinas esté siempre recontra presente bien así que bueno gracias a todos y a todas por estar acá en la transmisión recién estuvimos charlando con Eugenia la verdad que fue una transmisión increíble los esperamos el viernes que viene a las 18 horas por este mismo canal por llamarlo de alguna manera por más memoria y soberanía adiós la transmisión mutía Gracias por ver el video.